Muy buenas. Estoy dándole vueltas al hilo de una lectura a la idea de la libertad. Probablemente hoy en día cualquiera de nosotros puede decir que una de las aspiraciones comprensibles, legítimas y necesarias en todas las vidas es ser libre. Pero lo que varía mucho con el tiempo es la concepción de libertad. Porque yo creo que cuando eres más joven, cuando todavía tienes infinidad de sueños, todos los caminos abiertos, mucho por vivir y quizá idealizas un poco también algunas cosas de la vida, pues puedes figurarte que libertad es una especie de autonomía en la cual puedes elegirlo todo, puedes vivirlo todo, no te atas necesariamente a nada. No sé, como libertad es poder volar siempre. Incluso cuando te vas haciendo mayor a veces, a veces puedes caer en la trampa de mirar hacia atrás con nostalgia y mitificar que libertad fuera eso mismo. Porque como tú te vas ya implicando en otras cosas, te vas atando a determinados compromisos, proyectos, personas, rutinas, un montón de cosas, como que echas de menos todo lo que puedes asociar a otras épocas, a otros momentos. Pero hay una trampa tremenda en eso porque yo creo que ni siquiera entonces libertad es esa falta de vínculos. Pero desde luego lo que está claro es que la verdadera libertad no es no atarte a nada, sino poder elegir a qué quieres atarte en la vida. Y cuando dice atarte dice comprometerte, que a lo mejor es una palabra menos agresiva, pero en el fondo de esto se trata. Es decir, libertad es que tengas la alternativa en tu vida en determinado momento de decir, mira, yo elijo esto, opto por esto, y en ese esto puede ser valores, puede ser instituciones, puede ser personas, puede ser proyectos, puede ser tantas cosas. Pero dentro de eso, claro, elegir implica no solo abrirte determinadas puertas, sino que implica cerrarte otras, implica renunciar a determinadas cosas a la espalda, y eso no anula la libertad. La libertad no es poder hacer siempre lo que te da la gana, sino saber por qué estás haciendo lo que has elegido hacer. Chao.